Tenemos un plan preparado, pero justamente sujeto a los análisis a los que hacíamos referencia y lo que tiene que ver con el balneario municipal, que ya de por sí, en las dos temporadas anteriores marcó una trayectoria que debemos mantener y mejorar, sumando en este caso también la infraestructura del parador ex Copacabana, lo que sí hay previsto, sujeto también a otros procesos, es un área para puestos de food truck, pero va a ir de la mano también con áreas de suministro de agua, tratamiento de residuos, todo lo que tiene que ver con las necesidades que involucra la instalación en un futuro de food truck, que va a depender de esos otros procesos, cuándo se va a poder avanzar con esos servicios. Pero sin duda es un espacio que quedó hermoso, que tuvimos la oportunidad de acompañar el proceso y de ver cómo fue creciendo y que ya los anduceros y también los visitantes se han apropiado de ese espacio de la costa que realmente quedó espectacular y se disfruta muchísimo.